Puedes llegar, ajá, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, ajá, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Y él iba a pensar que un día me hagas que abandonar Y él, y él Y él iba a pensar que un día voy a vivir a llorar Llorar, llorar Oh, 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 oh Y no lloro, no más me acuerdo